Hola, hola chicos, aquí os vamos a hacer una apertura del nuevo mazo de mandato de los Conjuradores, vaya nombre de mierda, con el nuevo mazo Endymion, que la verdad que es bastante potente de cara al nuevo formato, vamos a ver que trae, vamos a reventarlo. Luego tendremos aquí el campito y por otro lado algunos consejos para el mazo y cosas que te compres, cómprate cosas caras, cómprate cosas caras y aquí te dicen que te compres la monja que también es cara, y el Tano, mi puto casa. La guía de reglas, súper útil. Y ahora pues el mazo. Empezamos con el Endymion, que es el boss monster del mazo, que hace que una vez por turno, cuando una carta mágica o trampa de efectos activado, puedes devolver una carta a la mano que controles, que tenga contadores mágicos y lo haces, niegas la activación y después pones los contadores que tenía esa carta, lo cual además es una vez por turno cada uno, no es por nombre, entonces si tú tienes varios puedes hacerlo varias veces. Es el principal negador del mazo junto con el Jackal King que nos sale en este mazo, salió en el sobre de Infinity Chasers. Luego, el reflejo de Endymion. Estas se juegan a escala porque si tienes tres contadores lo que haces es invocar esta carta en la zona péndulo y un monstruo en tu mano. Y es para seguir haciendo extenders, para sacar electrum. Estas se juegan un par por lo menos, como mucho se juega una, no es tan buena. Porque normalmente lo que sueles tener son extenders, como cronografo o el Kurtan Racer. Una de las mejores cartas del mazo, el dominio del poder mágico, es el rota del mazo, el que añade todo. Añade una carta en Endymion del mazo y después pone contadores mágicos en función de la cantidad de estos que tengas en campo o cementerio. Este no se juega porque es para funcionar con el cementerio y como es un mazo péndulo apenas lo usas. Luego el Link, que es como el breaker de Magical Warrior, el clásico, pero en formato Link. Luego, estas dos ya son las otras dos cartas muy buenas del mazo. Se usan sobre todo los efectos de escala, que este te permitía invocar, invocarse a sí mismo junto con un monstruo a la mano, este con un monstruo del mazo, y este con un monstruo de tu extrae. Y esto es lo que coge. Estas tres son las que te hacen sacar muchos monstruos y le da gran ofensividad al mazo. Y luego, cartas clásicas, esto es el Endymion clásico, son cosas del mazo clásico. Esta carta es muy buena en cualquier mazo péndulo. Cuando tienes un número de contadores te puedes añadir un monstruo péndulo del mazo cualquiera. Entonces, esto como buscador, como motor, es buenísimo. Esto ya no se juega. Esto es un clásico. Esto ya no se juega. Otro clásico. Un invocador muy bueno. Te viene en Gin de Spellbook. Te viene en estas cuatro. Estas dos son muy buenas, junto con el Spellbook of Knowledge, que te viene también en Infinity Chasers. Y si, no necesitas una esotica. Sí. Depende. Casi que hacía más cosas. Mago de la Fe, un clásico. El Droll, uno de los reprimis más esperados del mazo. Ahora está muy accesible. Corre a conseguir los vuestros antes de que vuelva a subir. Luego, esta carta, sé que se juegan una o dos copias. Lo que hace es, esto cuenta como ciudadela de Endymion y cada vez que se activa una carta mágica pone un contador mágico en esta carta. Y una vez por turno, si un monstruo lanzador de conjuros es destruido en batalla, puedes retirar seis contadores mágicos en tu campo e invoca de tu mano mazo un monstruo lanzador de conjuros a nivel 7 o mayor. Es una carta para acumular contadores mágicos para tus otros efectos y de paso te puede hacer una invocación de un bicho fuerte. En Endymion clásico para acumular contadores, es la mejor manera de acumular contadores. Esto es también para dar contadores. Estas son cartas clásicas. Una terraformación que nunca va mal. Otro reprint, que ahora ya no tiene utilidad porque esto se jugaba cuando estaba el césped o la Soulchurch. Era una carta buenísima y no tenía reprint. Ahora ya la tenemos, si algún día sale el césped de la Valdis, pues aquí estará. Otro de los reprimas esperados, que es la olla del deseo. No es que fuese muy cara, pero hace ya un par de años que salió y a veces para los nuevos es complicado encontrarla. Voy a trampas que no se usan. Pues esto sería el mazo, la verdad que es bastante potente y recomiendo que le deis una prueba o que al menos os lo miréis para ir preparados contra él. Porque es un mazo que no se encuentra entre los tier 1, pero le puede plantar guerra a cualquiera de ellos. Pues ya está, un saludo y hasta la próxima. En Barcelona voy a jugar, estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar por no robar tres Gugelmann. ¡Gracias! ¡Gracias!